Música Tenemos el anexo en rama caída, funcionando en la escuela Terán, que han traído unos trabajos excelentes los chicos, entonces me parece perfecto que hagan publicidad de lo que estamos haciendo y que también vean que estamos en rama caída, pero que son parte de algo más grande y que cuando hacemos exposiciones y todo, tenemos que participar todos. En las escuelas, en distintos lugares, se hacen... Cosas espectaculares, pero quedan dentro. Dentro de un aula, a veces en la misma escuela, el compañero, el profesor de al lado, desconoce lo que está ocurriendo en el aula de al lado. La única forma de hacerlo visible, de mostrarlo, es hacer algo donde los chicos muestren, los chicos, yo digo chicos porque son jóvenes y adultos, muestren lo que han hecho. Y se lo muestren no solo al profesor para aprobar, como se dice, un espacio, sino para mostrarle a la comunidad que todo el mundo puede y a su vez salen trabajos tan lindos que salen emprendimientos de acá. Es un mundo aparte sería, porque en la escuela de secundaria común es como que los chicos van porque es una obligación. Esta instancia es la materia pendiente que ellos han tenido. Entonces, la mayoría, aunque tenemos adolescentes con 18 años que van porque los padres, como les insisten, la mayoría lo hacen, de los que están acá, es una materia pendiente. Quieren terminar el secundario, quieren tener su título. Pero a su vez logran su sueño y empiezan a soñar nuevamente. Siguen estudiando, siguen emprendiendo, entonces no es algo que cuando terminen queda ahí. Les da una ventana, una puerta a otras opciones. Este tipo de actividades nos hace conocer al alumno un poco más. Ver sus gustos, porque nadie elige una empresa o un proyecto, porque sí, lo hace con un gusto, con algo que ellos les atraen. Y a su vez, en ese hacer y deshacer que se va formando, empiezan a surgir otras conversaciones. Y conocemos a alumnos y a la comunidad, como es rama caída, desde otros aspectos. Entonces, no queda en el aula, en lo básico. Se abren otras cosas. Y los alumnos también empiezan a conocer a nosotros. Nosotros nos soltamos y empezamos también a mostrarnos a otro tipo de relación. Muchas gracias por acompañarnos. Que nos esté viendo, los invitamos a participar. Y si quieren seguir estudiando, los invitamos a acercarse en rama caída de la escuela Terán. De 18.30 a 22 estamos inscribiendo. O dando información para las inscripciones.